La Ciudad de México es más segura que Nueva York. Yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto. Y ya no hay que enojarse, para nada. Más segura la ciudad que Chicago y que otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. Tras estas declaraciones del presidente López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional este jueves 19 de mayo, el periodista Jorge Ramos dijo tener otros datos. En redes sociales, el comunicador hizo una comparación sobre el número de asesinatos registrados en 2021 entre ambas ciudades y expuso que en ese año hubo 485 asesinatos en Nueva York, mientras que en la Ciudad de México fueron 1,638 según cifras oficiales, por lo que dijo que la violencia sigue siendo la gran falla de este gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!